bienvenidos hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo yo me encuentro en el aeropuerto internacional las américas emprendiendo un nuevo viaje un viaje que va a ser muy especial por varias razones uno primero porque voy a estar volando en una línea aérea que hace tiempo quería probar dominicana no había tenido la oportunidad de hacerlo y vamos a estar volando en ella que es skype hay dos porque voy a un lugar nuevo de puerto rico puerto rico estaba en una ocasión los que siguen el canal de hace mucho tiempo ya lo saben estaba en una ocasión pero en la parte este en san juan y esa zona por ahí en esta ocasión vamos a estar en la inauguración de la conexión de skype hay de santo domingo aguadilla que está en la costa oeste de puerto rico entonces vamos a estar haciendo este viajecito con un grupo de periodistas amigos creadores de contenido invitados especiales y también de que por primera vez voy a ir a otro país y regresar a república dominicana dios mediante en un mismo día entonces eso lo vamos a estar haciendo ahora voy a caminar porque ya están abordando nosotros estábamos muy quitado de bulla y con fao tomata con carlos torres con manolay compartiendo un poquito y lo fueron a buscar entonces vamos a presentar los detalles de todo esto que nos promete ser muy chulo este recorrido esta nueva conexión de skype hay santo domingo aguadilla pero luego de que les diga que comenzamos a y a 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 la a a a a y yo voy contigo para Kenia vamos al mambo como acaban de ver ya despegamos este vuelo tiene una duración de unos 35 minutos aproximadamente o sea es bastante rápido más duros de mucho más atravesando la capital de una digamos que de un borde de un extremo a otro que lo que dura es de vuelo de Santo Domingo a Guadilla entonces les recuerdo que este está haciendo el vuelo inaugural de esa ruta vía Sky High tengo entendido que van a haber dos frecuencias semanales si usted quiere saber por ejemplo el tema de precios yo lo que les recomiendo vayan a la caja de descripción de este video que les estoy compartiendo el enlace en la cuenta de Instagram de Sky High para que pueda pedir información más exacta no solamente de la ruta San Domingo a Guadilla sino de cualquiera de sus tantos destinos que tienen en todo el Caribe a Miami bueno actualmente los vuelos a Venezuela están pausados hasta Nuevo Aviso pero también vuelan a Venezuela para que lo tengan pendiente les voy a compartir unas cuantas imágenes de este vuelo de nuestro trayecto a Guadilla allá tenemos un city tour organizado por ellos mismos para conocer un poquito esa ciudad almuerzo y de todo eso les voy a compartir los detalles para que entonces al final del día estemos de nuevo de regreso Dios mediante a República Dominicana que como les comenté al inicio sería mi primera vez haciendo un viaje internacional y regresando al país el mismo día de ahora disfruten este viaje con Sky High hacia Puerto Rico vámonos señores miren este vuelo es tan corto que yo creo que no le va a dar ni siquiera tiempo a los tripulantes que vinan a atender a todo el mundo porque un vuelo ya tenemos 20 minutos 21 minutos volando y ya de hecho allá se alcanza a ver parte de Puerto Rico no sé si me escuchan bien porque le quité el micrófono al celular espero que sí pero por lo menos se escucha algo aquí están ellos ya con haciendo el servicio a bordo ofreciendo bebidas alcohólicas no alcohólicas un snack también para comer que esos son temas que están incluidos acá en la aerolínea para que ustedes sepan una de las cosas beneficiosas que tiene también de volar con Sky High yo si me da tiempo voy a aprovechar para darme mi pequeño traguito antes de que atericemos y continuamos con el contenido de este viaje y yo sé que aunque corto va a ser muy chulo el vuelo estreno digamos de la conexión de Santo Domingo a Guadilla aquí nos llegó un snack vamos a ver déjame abrir aquí la mesita un prontito a ver que es lo que hay por acá vamos a hacer un foxing rapidito servilletita de Sky High ah como un wrap una especie de wrap ahí usted sabe lo que vamos a hacer con ese wrap le vamos a hacer como hudini y lo vamos a desaparecer mientras yo opero mi traguito aquí mírelo aquí aquí está salud muchísimas gracias 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 un abrazo y caballeros estamos la más cordial bienvenida al aeropuerto internacional de Guadilla en Puerto Rico Bienvenidos, ¿qué tal? Nuevamente, ya nos encontramos en Puerto Rico, en el aeropuerto internacional de Aguadilla, primera vez en la costa oeste de Puerto Rico, mía, y nada, un viaje sumamente corto y muy agradable, de verdad. Nada de turbulencia ni nada por el estilo. Entonces aquí está el grupo esperando, pienso que algunas informaciones que van a ofrecer al respecto, y ya de aquí entonces salir por allá, por aquel lado, para iniciar un city tour que vamos a tener y posteriormente un almuerzo. Entonces nada señores, vamos a ver qué tal nos trae esta breve estadía por Aguadilla, Puerto Rico. Señores, miren estas flanqueadoras que tenemos aquí en el autobús, esto es un asunto, ya ustedes saben, miren. Nos van a estar acompañando en el recorrido. Entonces aquí iniciamos nuestro recorrido en Aguadilla, Puerto Rico. Aguadillas, bueno, nosotros hicimos una primera parada acá, en Crash Boat, que es una de las atracciones, uno de los atractivos turísticos en esta zona de Aguadilla. Hay una playa muy bonita que la alcanzamos a ver desde el autobús, que voy a ver si allá en un mirador que hay para hacer unas fotos también, creo que se alcanza a ver un poco la playa. Entonces, como pueden ver, aquí hay parte de las personas que andan con nosotros, haciendo las imágenes, haciendo las fotos. Nosotros vamos a hacer de aquí un recorrido adicional, creo que vamos a hacer una o dos paradas más, y luego vamos a almorzar, antes de regresarnos nuevamente al aeropuerto. Esto parece un camión de helado, déjame ver. Sí, efectivamente, un camión de helado. Un camión de helado. Eso no se equivoca. Un camión de helado. No, esa musiquita de helado por todos lados. Por todos lados, mira ahí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Miren cuánto helado, señores, ahí. Eso nada más me recuerda a Estados Unidos, ahí, porque eso es muy típico. En muchas ciudades de Estados Unidos, que a las 5 o 6, 4 o 5 de la tarde, por ahí, está sonando esa musiquita, y ya usted sabe que viene el helado por ahí. Entonces, déjame subir. Esta parte está muy linda por aquí. Voy a subir allá, a aquel lado, que es donde hay un mirador que creo que se alcanza a ver la playa de allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Gente, bueno, aquí yo estoy yo con mi gorrita de aguardia. Nos dieron unas cuantas cosas emblemáticas, o sea, alusivas a la ciudad. Miren qué bonita. Déjame ponérmela aquí de un prontito. Está muy bonita esta zona de la ciudad de Aguadilla. Para estos lados, todas las calles me indican que el centro histórico de Aguadilla da casi todas las calles hacia el mar. Entonces, aquí hay como una especie de malecón, que se ve muy lindo. Miren todas esas palmas detrás, que ahí voy a hacer una foto en un momentito. Y el letrero, característico de Aguadilla, que ahora mismo no se nota tanto. Lo grabé en las imágenes anteriores. Déjame meterme en la foto aquí, espérate. No me dio chance de hacer la foto, pero, o sea, la foto con el grupo. Pero voy a hacer una foto ahora solo, también con Carlos ahí. Miren, Carlos tiene su outfit de Aguadilla allá. Aguadilla. Atiende, mira, el olete. Dicen Aguadilla en los lados, déjame ver. Sí. Sí, dicen Aguadilla ahí. Y ahora ahí. Aguadilla ahí también. Y di que cambia de color cuando tú le pones líquido, ¿sabías? ¿No pongo qué? Cuando tú le pones líquido cambia de color. Sí, hay que llenarlo de medalla. Hay que llenarlo, ¿ver qué? Una medalla, exactamente. Exactamente. Señora, de nada, entonces, este pueblecito, esta ciudad de Aguadilla, se ve como muy coquetica. Me encantaría verla de noche, a ver qué tal, a ver cómo es el ambiente nocturno. Pero por la experiencia que yo he tenido en Puerto Rico, de un primer viaje, en la placita de Santurce, en el Timo Vilarina, creo que se llama, algo así. O sea, todos los lugares que estuve nocturnos, me encantaron. El boricua disfruta mucho la vida nocturna. Entonces, yo voy a hacer una fotita aquí. Vamos al lugar donde vamos a almorzar. Y ya de ahí nos retornamos al aeropuerto. Una visita flash, pero que le hemos estado sacando su bujito. Su bujito. Mira el letrero de Aguadilla, qué bonito. ¡Seguimos! Vejeros, acá llegamos a un centro de eventos y convenciones, me parece, que es donde vamos a tener una pequeña rueda de prensa donde se van a brindar las informaciones correspondientes a esta nueva conexión aérea vía Santo Domingo Aguadilla a través de Sky High. Y aquí también vamos a almorzar, que es una parte muy importante de este recorrido, porque yo lo estoy ansiando hace rato. De hecho, deja hasta la mitad de un snack que nos dieron ahí, para aprovechar el tema de la comida. Pero luce muy bonito. Miren la costa, miren qué bonito. Miren cómo se ve aquí. Bueno, voy a ver si aprovecho y les muestro de ahí arriba. Pero se ve muy bonito acá el mar. El mar está justo al lado. Entonces, nada, vamos a ver qué es lo que hay por acá. Les comparto algunos de los detalles. Y ya vamos a dar parte final de este video cuando estemos nuevamente de regreso en el aeropuerto. Acá en Aguadilla, Puerto Rico. Diarios, y desde el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, este video ha llegado a su parte final, recordándoles que el motivo principal de nuestro viaje hasta acá fue hacer el vuelo, digamos que inaugural, de la conexión de Santo Domingo a Aguadilla vía Sky High, que va a tener dos frecuencias semanales acá, ida y vuelta. Por lo tanto, yo les dejé acá debajo, en la caja de información, el enlace de Sky High. Para cualquier información, cualquier reserva que quieran hacer, puedan comunicarse directamente con ellos y hacerlo por esa vía. Esta zona a nosotros nos encantó. Queremos agradecer muchísimo de las excelentes atenciones que recibimos de todo el personal de Sky High, de todo el personal de las agencias que estuvieron formando parte de este fan trip y también de las autoridades acá en Puerto Rico. De verdad que la pasamos muy bien. Y Aguadilla, un pueblo, una ciudad muy linda, que tenemos que venir a recorrerla un poco más despacio, pero eso será en un próximo viaje. Si este video ha sido de su agrado, agradezco un grandísimo like, que lo compartas con otras personas y que si aún no te has suscrito al canal, te suscribas, porque ese es el mejor pago que puedes hacernos a nosotros, los creadores de contenido, que hacemos esto con tanto amor, para que tú puedas tener referencias de tus próximos viajes. Viajerios, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!